Scarlett Johansson está feliz con sus nuevas compañeras en la fase del llamado universo de Marvel, mismo que no podría haber empezado con mejor pie tras la presentación de este fin de semana de la próxima cinta de Eternals, la cual pues contará con un elenco repleto de estrellas tales como Salma Hayek, Angelina Jolie, Keanu Reeves y Richard Maiden. Por su parte, Johansson retomará una vez más su papel de viuda negra con esa esperada película homónima en la que finalmente asumirá todo el protagonismo. En relación con estas incorporaciones a la pantalla de Marvel, la intérprete neoyorquina no ha querido disimular su entusiasmo ante la oportunidad de que le brindará pues obviamente ver su nombre ligado a alguna de las mujeres a las que más admira de la industria de Hollywood.